Entonces, ¿qué eliges amigo? ¿Hombre u oveja? Si quieres pelear, yo te voy a enseñar. Parece que quieres lastimarme. No voy a dejarte herido. Te voy a quitar la vida. Ven. ¿Solo eso tiene? ¡Quiero que me dé más pelea! ¿Qué esperas arriba? No he terminado. ¡Te regreso al piso! ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Es conmigo? ¡Acabaré con esto! ¡Qué irónico! Tú y yo, frente a frente. Y tu cuchillo también. Vas a morir. Igual que él. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaste? Eso no importa. ¿Qué esperas, Vilain? Alguien más morirá. ¿Qué esperas, Vilain? ¿Qué esperas, Vilain? ¡Qué esperas! ¡No! Levántate, Vilain. Hazlo, arriba. Ahora date vuelta, voltea oveja. ¿Ahora qué? Su nombre, su nombre era Billy.